Cuba Información En las últimas décadas, el índice de esperanza de vida ha sido muy similar en Cuba y Estados Unidos. Pero el de este último país, en los dos últimos años, ha caído de manera abrupta, hasta ubicarse casi tres años por debajo del de Cuba. 76,1 años en Estados Unidos, frente a 78,9 en Cuba, según datos del Banco Mundial. La causa, el impacto de la pandemia cuya letalidad ha sido cuatro veces superior a la de Cuba, país con el mayor índice de vacunación del mundo. Citar además la atención médica gratuita como uno de los principios socialistas clave y la alta proporción de profesionales dedicados a la prevención y atención primaria en la isla. Bueno, bueno, eso suena un poco a propaganda cubana. Pues va a ser que no. Lo leemos en la revista estadounidense Newsweek.